Buenas noches, nos encontramos, buenas tardes, nos encontramos en el Centro Unitario San José en Barrio Escalante, en una actividad muy importante para la comunidad universitaria de la UNED y público en general, porque forma parte de la vida democrática de nuestro país y en este caso de la dinámica democrática de nuestra universidad, con 40 años de estar en una cultura costarricense a lo ancho y largo de nuestro país, tenemos las aspiraciones de varios compañeros como concejales internos y de varias personas también de la comunidad universitaria en general y de la vida empresarial para aspirar por concejales externos y queremos hacer una dinámica muy llena de inquietudes, de propuestas y se va a constar de dos segmentos, básicamente es unos minutos para que ellos presenten su propuesta y otros minutos para que la comunidad estudiantil que está representada hoy por la Asociación Estudiantil de San José y algunos funcionarios del centro y otras personas que nos acompañan puedan hacer preguntas al respecto a los señores aspirantes internos y externos, hubiésemos deseado mayor auditorio e inclusive pero hay circunstancias como ya nosotros las sabemos a nivel nacional de hoy de un partido que eso pareciera que no debe ser pero así es, afecta toda la dinámica académica y laboral de este país. Para no dar mucho preámbulo al asunto voy a darle la palabra a la señora delegada del tribunal, doña Violeta Díaz Fernández para que explique la dinámica y ya seguidamente iniciaríamos con la participación de los señores y señoras aspirantes a concejal interno. Bienvenidos a todos y en especial a los compañeros aspirantes, el centro se engalana con su visita. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan, a los candidatos, bienvenidos. La dinámica que vamos a utilizar es, comenzamos con los internos, pues vamos con los externos, se comienza de donde doña Catalina, va en orden doña Catalina, doña Sonia, don Gustavo y don Rogelio. Doña Rosa no ha llegado todavía. Entonces vamos, presentación, tres minutos, proyecto. Cuando ya en dos minutos le va a faltar uno, yo les enseño con este cartuncito y les hago la seña, que les falta un minuto para que ya vayan concluyendo. Después venimos al bloque de preguntas de los funcionarios y los estudiantes y después al final cada uno tiene cinco minutos para volver a concluir con la presentación de ustedes. Buenas tardes, un saludo a Violeta, también a don Nelson, a Ruth, que está por allá sentada, a las personas que hacen posible, a Toni, que hacen posible que este centro universitario funcione y le dé respuestas a nuestros estudiantes y un saludo a los y las estudiantes, que yo sé que ustedes hacen un esfuerzo grande por estar aquí y un esfuerzo por venir a escucharnos, así que así como ustedes han venido a escucharnos, yo me comprometo a escucharlos a ustedes. En todo este proceso los he estado escuchando y quisiera seguirlo haciendo si quedó como candidata electa. Hay algunas cosas que es importante abordar, por ejemplo, ¿qué tiene que ver lo que hace el consejo universitario, esas nueve personas con la realidad de los estudiantes o la realidad de los centros universitarios o la capacidad que tengamos como universidad para generar procesos donde ustedes tengan menos obstáculos para hacer sus carreras, para plantear sus trabajos finales de graduación? ¿Tendrá que ver lo que hace el consejo universitario, por ejemplo, con las decisiones que tomamos de virtualizar carreras, de virtualizar textos? ¿Tendrá que ver el consejo universitario con las decisiones de utilizar algunas plataformas como la de videoconferencias o la decisión de establecer que 10 estudiantes es el mínimo para dar una tutoría? Y la respuesta es que sí, que el consejo universitario tiene que ver con todas las realidades, condiciones y procedimientos de la universidad porque es una instancia que una de sus funciones más importantes es la de pedir cuentas y pedir que existan criterios para la asignación de recursos, de manera que situaciones de inequidad, por ejemplo, la inequidad que hay entre un centro y otro, la inequidad que hay entre los recursos que tenemos en la sede central y los centros universitarios, la inequidad que vive un estudiante si se matricula aquí o se matricula fuera de San José y la inequidad que ustedes experimentan cuando tomamos decisiones que no toman en cuenta las condiciones y las realidades de sus vidas, la capacidad que tienen por ejemplo para conectarse a internet, para mandar un trabajo o el seguimiento que les damos a la hora de plantear una investigación o cómo no incorporamos a lo largo de todas las carreras, cursos de investigación para que no solamente métodos y un curso al final cuando se van a graduar les posibilite tener trabajos bien planteados que puedan defender en menos tiempo que tres años, que es lo que se dura defendiendo o haciendo un trabajo de graduación, un trabajo final de graduación. Hay muchos temas que a mí me preocupan, por ejemplo el alto porcentaje de exerción de nuestros estudiantes, me preocupa la soledad en la que muchas veces ustedes tienen que hacer todos estos procesos de educación, me preocupa que no estamos permitiendo que los centros tengan desde bibliotecólogos en los espacios de biblioteca a asesores académicos, a personas que les puedan ayudar en la orientación de los procesos de acceso por ejemplo a becas y a otros sistemas, aunque tenemos ya más personas abocadas a estas tareas, muchas veces tenemos un orientador para muchos centros o tenemos un tutor para toda una región y terminamos tomando decisiones raras, por ejemplo ustedes matriculan cuatro cursos y las tutorías son en cuatro centros diferentes, el mismo día a la misma hora, entonces ¿qué necesitamos como universidad? ¿cómo podemos priorizar para que todos nuestros esfuerzos se traduzcan en calidad de nuestros servicios, en articulación y en comunicación con la población estudiantil? Bueno, seguimos conversando con las preguntas. Buenas tardes, queridos amigos y compañeros, querida familia UNED porque para mí todos los que trabajamos en la UNED somos familia, pasamos muchas horas del día juntos. Mi nombre es Sonia Quezada, soy de la Vicerrectoría Ejecutiva, tengo 22 años de trabajar en contabilidad. Por qué tomé la decisión de hacer esta postulación, lo hice, lo primero que pensé fue en los estudiantes, cuando yo vi que el rendimiento, por decirlo así, que estamos dando es de 12% al año, me preocupó mucho, qué está haciendo el resto de la gente. Lo otro que me hizo pensar mucho son los altos aranceles de matrícula que no están justificados y se los puedo demostrar con números. Por otro lado, los años que tarda un estudiante en poderse graduar aquí, quiere decir que estamos dejando solo a los estudiantes. Por otro lado, los funcionarios, el clima se ha vuelto muy tenso, el clima laboral, sobre todo en los centros universitarios, en algunos se ha encontrado incluso más denso el ambiente. Y esto a qué se debe, que nos hemos convertido mucho en unidades de tramitología nada más y estamos dejando muchas cosas muy importantes que tenemos capacidad de hacer, que la sociedad está esperando ese retorno que le dé de los 90 millones de dólares, que es el presupuesto que tenemos para ejecución. Tenemos que devolver más que los títulos que estamos devolviendo, tenemos mucha capacidad para devolverle al país, para retornarle al país todo eso. Lo que se ha dado muy mal manejo de recursos, hasta cierto punto puedo decirles que es por ahí donde han dado la situación. El consejo se ha dedicado mucho a coadministrar, a pesar de que ahora un actual concejal nos decía que no ha coadministrado, yo le tenía dos ejemplos de que sí está coadministrando. Los funcionarios están bastante desmotivados, una de las cosas que más desmotiva es el interinazgo, va generalmente a 10 años, eso no se justifica, eso es cuestión de voluntad política más que nada y eso es muy preocupante. Luego los concursos están bastante turbios, ya no motiva a nadie a participar porque de hecho no sé, pareciera que es un asunto de corte y confección, hacen los trajes a la medida que les convenga tener y eso no debe seguirse permitiendo. Por ahí va mi posición y luego mi objetivo final, mi meta final es que a lo largo de estos cinco años posicionar a la UNED como un actor bastante importante en el desarrollo económico del país. Yo creo que tenemos la capacidad y tenemos los recursos para hacerlo. Buenas tardes, compañeros, compañeras funcionarias, queridas y queridos estudiantes, señor director, con prácticamente el 100% de ustedes he tenido relaciones de trabajo, relaciones académicas durante estos últimos años. Hay aquí dos o tres estudiantes míos, es un gusto tenerlos hoy acá presentes. Mi nombre es Gustavo Amador, estoy presentándome para aconsejar al interno. Un saludo también para la audiencia que nos está viendo y oyendo por Onda Uneta. Soy profesor de la Escuela de Ciencias de la Administración, una escuela que ha logrado el objetivo máximo que puede aspirar una facultad, la total acreditación de todos sus programas. Hemos llevado por lo tanto la docencia, la investigación, la extensión universitaria, la producción de materiales didácticos, a feliz término, eso es lo que nos ha dado el sello de la calidad. Yo me vinculé a UNED en el año 2001 como jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Desde esa jefatura he tenido conocimiento de todos los procesos administrativos y académicos. Conozco la realidad de los centros universitarios, no desde el rol de jefe de recursos humanos, sino más bien desde mi labor sustantiva en actividad académica. Aquí he sido tutor durante infinidad de cuatrimestres. Aquí hemos desarrollado actividades de extensión. Aquí hemos visto con mucho ánimo cómo las asociaciones estudiantiles históricamente se han organizado en este centro universitario. Aquí en estas instalaciones deportivas, nuestros grupos deportivos han dado orgullo y realce para el país. Aquí en este centro universitario se ha vinculado con programas de extensión a la comunidad de barrio Escalante. Conocemos toda la proyección que aquí hay. En estas visitas a los centros universitarios, en algunos lugares existen como opiniones de que en el área metropolitana están todos los servicios y tenemos abandonado todo el área rural. Y eso se señala como una gran discriminación para nuestros estudiantes. Creo que es una visión errónea. Porque probablemente un estudiante aquí de este centro universitario, de los guidos o de los cuadros, se las ve más difíciles que cualquier estudiante en cualquier parte del país. Y creo que esa dignificación del estudiante del área metropolitana de San José, y en general de toda la provincia, de toda el área metropolitana de las provincias, tenemos que darla. Además de que, de una u otra forma, estas matrículas subscionan y subsidian las matrículas de otros centros universitarios. Conocemos la realidad de este centro universitario, lo que se hace y estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Nelson, administrador del centro universitario San José. Estimados compañeros, compañeras del centro, estimados estudiantes, estimados compañeros y candidata. También al consejo universitario, candidatos internos. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo y tengo más de 18 años de estar en la universidad. Inicié en la unidad de mantenimiento allá por el año 1998. Y posteriormente, pasé a la oficina de servicios generales. Y me tocó hacer una evaluación del país con respecto a centros universitarios. Y desde esa evaluación, me quedé muy comprometido con la región. Sobre todo con los estudiantes que están en zonas donde no tienen los mecanismos, no tienen las herramientas adecuadas para poder realizar más allá de lo que es simplemente una oferta académica que tienen que desarrollar, sino temas de investigación. Por tal motivo, desde ahí, quedé comprometido con la zona en cuanto a proyectos de infraestructura, que es lo que a mí me corresponde desde la universidad. Y logramos que en el 2014, a través del alineamiento de política institucional, que es el capítulo 5, precisamente que habla de lo que respecta a centros universitarios en materia de infraestructura, se logró aprobar un acuerdo a finales de noviembre del 2014, en la cual se autoriza a la administración para tener lo que nosotros llamamos un programa de infraestructura para poder resolver las sedes universitarias que no tenían una sede propia. Este número de sedes son 13 en total a nivel nacional. El proyecto consiste en tener un nodo de infraestructura básico con todos los elementos tecnológicos que podamos, a través de ellos, llevar la oferta académica completa a las regiones. Hablamos mucho de temas de equidad, hablamos mucho de temas de cobertura, sin embargo, en materia de infraestructura nos hemos quedado bastante rezagados. Este acuerdo del Consejo autoriza a la administración a generar un préstamo que se conoce como el financiamiento dinámico para centros universitarios, y en los cuales tenemos una noticia importante donde Don Nelson está involucrado, donde el centro de San José, este específicamente, se le va a hacer una ampliación como debe ser. Así que, entonces, estamos precisamente llevando al Consejo de estas iniciativas en la segunda etapa que requerimos el apoyo para este financiamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Víctor Hernández, estoy como candidato a aconsejal externo. Aún y cuando el año pasado dejé de trabajar con la Universidad Estatal a la Distancia como tutor, laboré por 38 años como tutor, eso hace que haya podido moverme casi que en todos los centros universitarios que tiene la UNED en todo el territorio nacional. También me retiré de la Universidad de Costa Rica, donde terminé siendo catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. En la UNED me mantuve solo como tutor en esa labor de, más que todo, de carácter docente. Mientras que en la Universidad de Costa Rica sí tuve mayores oportunidades desde muy temprana edad. Ocupé el cargo de director de la Escuela de Odontología, de la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, donde fui estudiante, llegué a ser director de ella. Director de la Oficina de Recursos Humanos de la UCR y director de varios posgrados. Me ausenté de la Universidad Estatal a la Distancia solamente del 2010 al 2014, por cuanto que fungí como diputado desde ese rato que estuve ahí de cuatro años, luego ya me reincorporé para seguir con la academia. Desde ese cargo de diputado tuve la oportunidad de participar en una cantidad de leyes, en las que destaco unas que son directamente relacionadas con la Universidad Estatal a la Distancia, en las que participé en la asignación de los terrenos para la sede regional de Desamparados, en la consecución de las frecuencias de radio y televisión, y en la consecución también del empréstito no reembolsable del que está en ejecución de 50 millones de dólares. Considero que habiendo trabajado como tutor en la Universidad Estatal a la Distancia, me permitió conocer muy de cerca la realidad del estudiante. Y esa vinculación durante tantos años con el estudiante hace que guarde una alta sensibilidad por las necesidades que estos tienen en la academia, y en la que tengo un parangón donde puedo relacionar lo que es un estudiante del sistema tradicional y un estudiante de la Universidad Estatal a la Distancia. Abogaré desde el Consejo Universitario por aquellos otros requerimientos que ahorita no se pueden desarrollar, pero que sí soy consciente de esas necesidades que tiene el estudiante. Asimismo, con el personal administrativo, el personal académico, y los tutores que hoy por hoy requerimos de una serie de cambios que se deben de incorporar a la institución. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita, he realizado toda mi carrera académica en la Universidad de Costa Rica, que estuve como docente, investigador, ascendí a la categoría de catedrático en la Escuela de Física, también formé parte del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, fui su director en un par de oportunidades, pero yo sigo señalando que a pesar de la visión de universidad, de educación superior pública que la Universidad de Costa Rica me ofreció, la que vino a complementar precisamente la necesidad de estar vinculado en todo el territorio nacional, fue la Universidad Estatal a distancia, ya que esta benemérita institución me eligió hace cinco años para la posición de concejal externo, a la cual he dedicado tiempo y esfuerzo, pero con gran plácito porque he encontrado en la universidad que el personal es no solamente altamente calificado, sino totalmente dedicado a su labor a sacar adelante a esta institución con muy pocos recursos económicos. Mi planteamiento fundamental para este nuevo quinquenio radica fundamentalmente en aportar ideas de manera concreta en temas que son relevantes para la universidad. En este quinquenio que empezamos 2018-2022, es un quinquenio en que la universidad tiene que prestar atención a su estatuto orgánico, tiene que prestar atención al sistema de financiamiento de la universidad, tiene que ayudar a estructurar esa relación entre centros universitarios y unidades académicas, en donde ambos son corresponsables de la llegada de la educación superior a las clases más vulnerables de este país, sea en las zonas marginales, urbanos marginales o en las zonas rurales. Es importante que se vaya visualizando el plan de desarrollo institucional que contempla precisamente centros universitarios para este quinquenio que viene, de tal manera que haya una participación abierta y que el Consejo Universitario es el último en conocer este plan, el que debe aprobarlo para que se convierta en política institucional. Entonces yo estoy ofreciendo mis experiencias para continuar apoyando los trabajos que ustedes realizan. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Mucho gusto de estar aquí. En realidad para mí es un privilegio estar participando en ese proceso como concejal externa. Yo, en primera instancia, soy trabajadora social, también soy administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Mi trabajo ha estado ligado a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, al CENDEIS, al ICAP, a otras universidades privadas y a la administración pública por más de 25 años. Yo soy candidata externa, externa, nunca he tenido ninguna relación con la UNED, ni como estudiante, ni como profesora, ni como funcionaria. Y yo creo que ese era el espíritu de la ley cuando creó esta institución, que hubiera gente externa para que viera las cosas desde afuera. Mi plan de trabajo tiene que ver con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Lo hice así porque esa es mi mayor experiencia en los últimos años y porque yo soñaba con una universidad totalmente accesible. Sin embargo, cuando empezamos a visitar cada uno de los centros, me di cuenta que había otras poblaciones excluidas, como la población indígena, la población de bajos recursos económicos, los privados de libertad, y también la población que geográficamente queda muy alejada de los centros universitarios. Y entonces, como yo soy candidata externa, externa, no tengo ninguna relación con nadie, ni tengo ningún compromiso con nadie, así que mi compromiso es con los estudiantes y con los profesores, sobre todo con el desarrollo de los centros universitarios, porque los centros universitarios tienen que convertirse en motor de desarrollo de donde están ubicados. Gracias, ya lo vi. Y agradecerles a ustedes la posibilidad que yo tengo de llegar al consejo a hacer cambios, porque creo que es necesario que esta universidad tenga cambios. Si ustedes realmente quieren un cambio, yo soy la opción, porque yo quiero realmente que haya un cambio. Somos nueve candidatos para concejal externo, yo soy la única mujer, así que voten por cualquiera de mis compañeros y por mí para que haya equidad de género. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Castro Ramírez. Estoy en la casilla número siete de los candidatos externos para los dos puestos de concejal externos. Mi relación con la UNED comienza en la etapa de discusión de la ley que dio origen a la universidad. Ahí me vinculé con el grupo de académicos que trataba de convencer a los diputados de las bondades y de la necesidad de una universidad a distancia en Costa Rica. Me incorporé como primer jefe de programas de extensión de la universidad y luego volví en 1989 como vicerector académico. De siempre, desde esa época en el año 90 hasta el presente, he seguido la evolución que la universidad ha ido desarrollando. De manera que he podido valorar cosas muy positivas y otras que requieren mejoras sustanciales. En el tema de la organización de la universidad, he escuchado durante mucho tiempo y ahora en este último mes en las visitas a los centros la preocupación de los funcionarios de los centros de que se sienten muy lejos de la toma de decisión, que están muy ausentes sus problemas en las decisiones que el Consejo de Rectoría o el Consejo Universitario toma. Yo creo que hay que dar un paso que debió haberse dado hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Yo creo que los centros universitarios deben tener una vicerectoría propia, como ocurre en casi todas las universidades a distancia del mundo, para que realmente los centros universitarios, sus necesidades y sus ideas de cómo desarrollar una mejor universidad estén en el núcleo de poder de la universidad. Igualmente pienso que deben mejorarse las comunicaciones con los estudiantes. Yo creo que el sistema que tenemos de interacción a través de las tutorías, de los medios masivos de comunicación son muy pobres y en cierta medida reflejan la pobreza de recursos económicos que la institución tiene. Yo creo que la universidad necesita tomar recursos disponibles en otras agencias del Estado, como el FONATEL, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que tiene 300 mil millones de colones, repito, 300 mil millones de colones, para darle conectividad a las zonas del país que menos tienen hoy conexión telefónica o de internet con el resto del país. La UNED debe ser el socio de FONATEL y de ahí utilizar una buena parte para resolver un problema institucional y un servicio a la comunidad como debe ser. Bueno, ahora seguimos con el segmento de preguntas. ¿Me indican quién quiere hacerle la preguntita? ¿Me indican quién quiere hacerle la preguntita? Hola, buenas tardes, mi nombre es Wilber Sácea, yo soy estudiante aquí del Centro Universitario de San José y me preguntan la siguiente, ¿saben de la importancia de que un estudiante sea integrante del TEUNED? Actualmente hay una propuesta en el Consejo Universitario por dicha integración. ¿Qué opinan ustedes? Porque se refleja que el faltante de un estudiante en ese órgano, ya que verdaderamente lo que es la parte profesional y la parte estudiante hay como una especie de espacio que no hay comunicación. Buenas, mi nombre es Estefany Corrales, soy estudiante de la UNED. Estefany Corrales, soy estudiante de la UNED. Quería preguntarles que qué piensan sobre la digitalización de los libros de texto que se está dando en la UNED. Esto porque los estudiantes tienen derecho a su material impreso, ya que no todos pueden tener acceso al digital. ¿Qué podrían hacer respecto a eso? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Solano, soy del Centro de San José y tengo una pregunta para todos. ¿Qué opinan sobre tomar en cuenta a los graduados de la UNED para ser funcionarios de la misma UNED? Ya que a pesar de que se graduan con muy buena calidad, los estudiantes se siguen contratando, o sea, siguen contratando gente de otras universidades y no propiamente de este. Buenas tardes. Soy funcionario del CEU San José. La pregunta es, ¿de qué manera piensan incentivar el desarrollo de los funcionarios de los centros universitarios? Daniel. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Barbosa. Estaba yo leyendo los lineamientos de política institucional. De 169 lineamientos, solo 19 se refieren específicamente a centros universitarios. Los lineamientos de política institucional, los congresos universitarios y otros documentos pertinentes son la base para hacer los programas de desarrollo de la institución, ¿verdad? ¿A quién correspondería, en todo caso, fiscalizar que esos lineamientos se cumplan? Porque si a los 19, que se refieren a centros universitarios, de esos se cumpliera la mitad, otro vallo cantaría, ¿verdad? Tendríamos centros mejores en todos los aspectos. Ahora, en el lineamiento 104 dice, en la última parte del paráfrofo dice que los centros debemos asegurarnos de que la voz local sea oída en la sede central y que el discurso regional se integre en el proceso de generación del conocimiento. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo van a consensuar, porque uno solo no puede, es un órgano colegiado, para fortalecer la normativa y las políticas institucionales que permitan un plan de desarrollo para los centros universitarios, que sea realista, que sea equitativo y que responda a las necesidades de su comunidad, de sus funcionarios y de sus estudiantes? Tenemos muchas poblaciones especiales, como dijo la compañera trabajadora social. El 70% de la matrícula de la UNED son mujeres y de ese 70%, ¿cuántas son jefas de hogar de zona urbano o rural marginal? Nadie se ha preocupado por darle a ellas el reconocimiento que merecen y por ser una de las principales poblaciones por las que fue creada la UNED. Ahí les dejo, por favor, me responden. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Una vez más, es un gusto observarlos. Hoy estoy acá como estudiante porque pertenezco a este centro universitario como estudiante y fui miembro de la Asamblea Representativa Universitaria. Solo para darles, felicitarlos por la participación y segundo para mencionarles que dentro de la Asamblea Representativa Universitaria ya hay una propuesta que hemos presentado anteriormente desde el movimiento estudiantil para que se elimine impuestos de los concejales externos y la estructura del Consejo Universitario se reforme y que esté compuesta por dos estudiantes y por un funcionario de centros universitarios porque es la población de los centros universitarios la que menos se ve representada dentro del Consejo Universitario. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Si llegasen al Consejo Universitario ustedes automáticamente serán miembros de la Asamblea Representativa Universitaria. ¿Apoyarán la iniciativa de que un miembro de dos, hayan dos miembros estudiantes y haya un miembro de centros universitarios dentro del Consejo Universitario? Buenas tardes a todos los señores presentes con respecto a cómo se calcula o cómo se maneja el presupuesto de la universidad lo que da el gobierno tengo una pequeña duda no manejo no tengo mucho conocimiento entiendo que el presupuesto de esta universidad tuvo que hacer una devolución o devolver a la Contraloría de la República cierta cantidad de dinero me parece o entiendo que para eso debe haber personas que tienen que saber el calcular y no pues no desperdiciar el dinero que se ofrece pudiendo utilizarse en varias por ejemplo en este caso voy a poner un ejemplo este centro universitario ocupa mucho personal hace demasiadamente falta personal en este centro universitario pues también podemos ver en la parte de la edificación que es una edificación antigua podrían utilizarse en cuestiones de nuevas pues hacer una construcción nueva o otras cosas y lástima que se tienen que devolver dineros que se pueden utilizar no sé si las personas encargadas de la parte económica o los encargan llámese auditoría llámese tesorería no sé a quién le compete deberían de tener una visión más amplia verdad un dinero que se da y que se devuelve porque no hay en qué se supone que no tienen que utilizarlo y dicen que no hay dinero en la universidad básicamente eso y la parte de lo que son la ayuda a la parte del personal verdad básicamente era una consulta así si alguien me puede dar alguna idea gracias bueno buenas tardes a don Rodrigo que se está incorporando le vamos a dar la oportunidad para que usted haga su presentación y su proyecto y después venimos con el bloque de las respuestas cada uno buenas tardes mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y estoy participando para ser miembro externo del consejo universitario como todos sabemos hay dos posiciones disponibles para representantes de la comunidad nacional ante el consejo aspiro a ocupar uno de esos puestos y me postulé con el propósito de de poder volver a la universidad en un momento en el que yo creo que la educación a distancia en particular y la UNED como institución tienen un potencial enorme que debe aprovecharse y que el consejo tiene que tomar una serie de acuerdos que orienten el rumbo de la universidad en estos próximos años desarrollo de la humanidad nuevas tecnologías nuevas aplicaciones a la par del crecimiento de la universidad de la evolución de la UNED misma del crecimiento con los centros universitarios y las diferentes poblaciones estudiantiles nos llevan a un momento en el que podemos unir esas dos fuerzas y entonces conjuntar esfuerzos que nos permitan dar un salto cualitativo como nunca lo habíamos imaginado en la educación a distancia desde el consejo creo que por la experiencia el conocimiento y la identificación que siempre he tenido con esta institución puedo ayudar mucho a construir en conjunto con otros sectores de la universidad esos acuerdos que se ocupan lo hago sobre una experiencia de 26 años en la UNED hace 8 años que salí de esta institución pero trabajé durante 26 años en diferentes posiciones académicas administrativas docentes y de dirección lo cual me permitió conocer la UNED a profundidad en todas sus áreas en todos los lugares donde esta brinda los servicios a los estudiantes tener interacción con estudiantes acá y en las zonas alejadas y buscar siempre dar las mejores respuestas posibles para que la universidad cumpliera esa misión que tiene de llevar educación superior de calidad a todos los estudiantes en todo el territorio nacional y abrir oportunidades porque siempre he dicho que somos una universidad de oportunidades para aprovechar las oportunidades se tienen que hacer muchos esfuerzos y esos esfuerzos de los estudiantes tienen que ser acompañados por los materiales educativos y los servicios que la universidad les brinde para que puedan cumplir con éxito su etapa universitaria y convertirse en profesionales que se insertan a la vida nacional a dinamizar el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad con todo eso en mente es que después de 8 años fuera de la universidad vengo a pedirles el apoyo en este proceso electoral del próximo viernes y a reafirmar el compromiso que siempre he tenido con esta universidad vamos con el segmento de respuesta dos minutos cada uno dos minutos cada uno buenas buenas sí ahora sí para contestarle a Wilber y a Rodmel de manera articulada sobre la participación estudiantil no solamente estoy a favor de que tengan dos representantes en el consejo universitario sino estoy a favor que en todas las otras instancias por ejemplo el consejo de rectoría que está establecido que tenga un representante estudiantil también ustedes puedan participar sobre la propuesta que tienen los estudiantes de reforma al estatuto orgánico me parece que es muy importante pensar en una lógica que genere en general que genere mayor participación de los diferentes sectores prioritariamente de los sectores estudiantiles y del sector de profesores y tutores a mí me preocupa también que tengamos un estatuto orgánico muy distinto al resto de estatutos orgánicos de otras universidades que no tenga principios me preocupa también la concentración de poder en figuras como la del rector que es un tema realmente que para la ejecución y para cualquier persona es muy difícil estar presidiendo tantas instancias que tenemos suficiente gente que podría ocupar esos puestos con visiones plurales y representando a diferentes sectores sobre lo que plantea Sandra considero yo que tenemos que generar criterios para evaluar la calidad de todos los procesos UNED o sea desde las descripciones curriculares las descripciones de curso los exámenes la calidad de la evaluación la capacidad que tenemos para devolverle a los estudiantes un resultado digamos que dice un 40 pero sin explicar por qué que se sacó bien que se sacó mal la calidad de nuestras tutorías verdad y me parece que lo que propone Daniel de articular a los estudiantes graduados de la UNED tiene una relevancia muy importante no sólo digamos articular a los estudiantes desde figuras por ejemplo la que establece el reglamento estudiantil del estudiante vinculado a la investigación o el estudiante facilitador sino como la nueva generación de profesionales de la UNED ¿por qué es tan importante que un estudiante de la UNED se vincule a toda la producción académica y administrativa de la UNED? porque ustedes ya tienen una formación en educación a distancia que no tienen la mayoría de nuestros funcionarios y ese es un obstáculo muy grande porque cuando uno hace unidades didácticas se encuentra con expertos en contenido que vienen a escribir libros y no unidades didácticas mediadas para procesos de educación a distancia se encuentra con tutores que vienen a dar una clase presencial cuando la tutoría debería ser un espacio de guía en el proceso singular de aprendizaje ¿cómo aprendes mejor? leyendo o escuchando un audio ¿cómo aprendes mejor? haciendo ejercicios ¿verdad? el tutor tiene que facilitar una serie de recursos que la UNED tiene que deberíamos articular para que el estudiante pueda hacer ese proceso de búsqueda y de desarrollo de habilidades que son realmente importantes sobre lo que plantea Stephanie su preocupación de la digitalización de los textos es una preocupación que compartimos muchísimos sectores que estamos cerca de los estudiantes y sabemos cuál es su realidad pero no solamente la digitalización de los textos sino la virtualización de carreras está haciendo que por un lado no demos una respuesta pertinente a la característica necesidades y circunstancias de nuestros estudiantes sino que no estemos concentrados en la generación de plataformas abiertas y gratuitas en ese sentido la UNED tiene una frecuencia de radio y un canal de televisión que son recursos estratégicos que el consejo universitario tiene la obligación de ir a hacer que se concreten ¿verdad? para poder ofrecer también radio tutorías y video tutorías entonces si usted no recibe la tutoría presencial porque no puede llegar al centro porque vive en una zona alejada porque está en un centro como desamparados que precisamente deja muy claro cuál es el contexto de nuestra comunidad urbano marginal de estudiantes que aunque están en el GAM tienen situaciones muy adversas entonces usted tiene que posibilitar que la tutoría llegue a la casa del estudiante tiene que posibilitar que lo que está el estudiante invirtiendo no haya que sumarle 30 mil colones al mes ¿verdad? por pago de conectividad que es el caso de los estudiantes por ejemplo en zonas alejadas donde empresas privadas ofrecen telefonía internet y servicio al hogar a muy alto costo entonces se trata de cómo establecemos criterios para asignación de recursos coherentes de cómo instrumentalizamos todo el capital humano que tenemos y eso sí tiene que ver muchísimo con lo que planteaba Sandra también respecto a nuestras condiciones laborales el consejo universitario debe abocarse a políticas que regularicen las condiciones de interinazgo que revisen lo que provoca tener encargados de cátedra sin tiempos completos asignados para su función que es sustancial que es muy digamos de muchísima relevancia que implica que tengamos un tutor un cuatrimestre haciendo un TFG y el siguiente cuatrimestre otro tutor o que uno evalúe y otro haga de elaboración de contenidos y otro de la tutoría eso genera desarticulación en el proceso y crea obstáculos la idea es que podamos conversar y podamos abordar desde la lógica que yo puedo aportar de la lógica de la mediación de materiales desde la comunicación pero también desde la lógica de tener la expertise en educación y creo que hay que centrar muchísimo nuestros procesos dirigidos más bien dirigirlos hacia el éxito y la posibilidad que nuestros estudiantes se gradúen con más herramientas y más pronto disculpen son cinco minutos cada uno ah cinco ah bueno voy a comenzar por la última pregunta que hacía el compañero sobre los presupuestos definitivamente una de las áreas que insisto en que debemos de mejorar yo digo que le vamos a tener que poner clausura un tiempo es al departamento de comunicación y mercadeo nos falta mucha comunicación y sobre todo mucha participación dentro de mi plan de trabajo yo hablo de todo que sea desde una perspectiva holística holística significa que todos participemos lo que se dio en este caso que usted habla no fueron partidas sub ejecutadas sino que eran presupuestos comprometidos del año anterior pero ya tenían su asignación presupuestaria no hubo mal manejo ni fue una cuestión de que la Contraloría no permite que se pase presupuesto de un año con otro entonces lo estaba tomando como sub ejecutado pero se corrigió por dicha y ya todo está pero sí a partir de ahora todos deberíamos de participar en esos presupuestos es uno de los proyectos que se tiene con los gobiernos locales que precisamente el Instituto de Gestión Local está capacitando a los gobiernos locales para que hagan estos presupuestos participativos y es bastante interesante el ejercicio si todos participamos todos vamos a comprometernos con todo eso lo vamos a sentir como una criatura nuestra y vamos a hacer hasta que se cumpla y se ejecute sobre las preguntas integrar al estudiante al TEUNED definitivamente y más que eso nos estaban diciendo que el reglamento del TEUNED tiene varios años por decirlo así en el consejo entonces quiere decir que hay que revisarlo y ahora que se están haciendo estos cambios siguen perjudicándose al estudiante cómo es posible que el estudiante tenía que empadronarse por qué no se empadronó automáticamente y entonces siempre todo es a perjudicar hasta cierto punto yo siento que el estudiante lo hemos mandado como un segundo lugar a un sótano y eso hay que corregirlo sobre la digitalización de libros yo siento que estamos en la obligación con los estudiantes de ofrecer varias alternativas podemos hacerlo tenemos mucha capacidad sobre los graduados de la UNED definitivamente para mí son son héroes son gente muy muy tienen una capacidad desarrollan una capacidad diferente puedo decir con orgullo que de mis colaboradores todos son estudiantes de la UNED y me siento muy orgullosa mucha gente que llega ahí inmediatamente me dicen Julano es un genio Julano es un talento y no es eso esa es la entrega y el compromiso son gente muy proactiva muy comprometida muy responsable entonces eso eso genera un valor pero a la hora de los concursos que yo decía precisamente no se les da ningún valor a un estudiante graduado de la UNED en un concurso es algo curioso entonces más bien mandamos a los funcionarios a que se saquen un título rápido en cualquier universidad para poderlos porque participen en esos concursos medio medio maquillados entonces ahí por ahí si debemos de entrarle mucho a todo eso yo siento que debemos empezar a valorar mucho lo nuestro porque vale la pena vamos a ver incentivos para los funcionarios de los centros universitarios yo diría que el mayor incentivo es empezar a ver cómo logramos que estemos en propiedad la mayoría de gente eso le empieza a entrar a estar disconforme de estar en esa inseguridad va generando cuando ya nos dan la propiedad a veces estamos ya como en una zona de confort o conformismo que ya nada nos interesa entonces a veces no es tanto dinero lo que se quiere sino que nos dejen participar hay muchas cosas en las que podemos participar tenemos capacidad y la misma institución se ha encargado como de como de hacer todos círculos cerrados va uno y hace algún aporte en algo que no es en lo que trabaja y de una vez lo ven lo vuelven a ver feo porque esa es la realidad o sienten que uno quiere serruchar el piso no hay oportunidades de trabajar en cosas diferentes o también si se va a participar en una beca o en algo sino es del área específica en la que uno trabaja y una vez le cierran la puerta y todo eso debemos de empezarlo a corregir Sí, compañeras y compañeros estudiantes muchas gracias por las preguntas Wilber no sólo en el Tegunet en toda instancia deliberativa tiene que haber representación estudiantil de eso creo que desde que era estudiante en mi época en la facultad de ciencias sociales en la universidad de Costa Rica siempre hemos luchado por eso por representación estudiantil en todo órgano deliberativo no sólo en el Tegunet Daniel como como profesional en recursos humanos sin lugar a dudas el desarrollo la formación la capacitación la adquisición de nuevos aprendizajes de nuestros funcionarios es la principal arma competitiva que tenemos en la sociedad del conocimiento el funcionario tiene que estar el de la UNED el funcionario universitario tiene que estar al día con todos los procesos tecnológicos pero también con todos los adelantos de la teoría en los diferentes ramas del conocimiento y nuestro funcionario tiene que estar a la vanguardia en esos procesos Daniel Sandra son 169 lineamientos usted nos habla de 19 lineamientos que tienen que ver con los centros universitarios yo le pregunto Sandra hagamos la prueba el próximo sábado que vienen tutores ¿cuántos tutores conocen cuántos lineamientos? les pueden decir a ustedes que le digan cuatro lineamientos muchos sí pero probablemente habrá también mucha desinformación y mucho desconocimiento entonces creo que tenemos que hacer una labor más de informativa para que esos lineamientos lleguen al ADN del funcionario de la UNED y que a partir de ese norte que nos dan los lineamientos poder direccionar todo nuestro accionar en la docencia en la investigación en la extensión y a propósito Sandra es la investigación desde los centros universitarios la que nos debe de orientar luego la oferta académica Gerardo el estudiante egresado ha desarrollado además de tener el título ha desarrollado competencias que lo hacen único en el mercado laboral costarricense el autoaprendizaje el autoconocimiento el autocontrol son competencias que hoy día el mercado laboral pondera sin lugar a dudas ese estudiante egresado que tiene esa sensibilidad tiene que vincularse me parece a mí sobre todo en labores docentes porque ellos han sido exitosos y triunfadores de un sistema que es de por sí único Stephanie no sólo entregarle el material digitalizado también hay que entregárselo en el libro en el audio en el video los aranceles que ustedes pagan hace que la universidad tenga que responder con los diferentes recursos con los diferentes repertorios de instrumentos pedagógicos que tenemos para poder movilizar el conocimiento de nuestros estudiantes compañero Lara la pregunta del superávit yo me acuerdo que en muchos los informes del rector de don Rodrigo don Rodrigo señalaba que probablemente no tener superávit cero eso señalaba que éramos una organización muy eficaz y muy eficiente creo que tenemos que llegar al máximo la ejecución presupuestaria buenas tardes estimados estudiantes y compañeros don Wilber la posición en el TUNED de un representante estudiantil tal y como lo estábamos mencionando no solamente en el TUNED voy a contestarle de una vez la pregunta de que si existe la posibilidad de apoyar a otro estudiante en el consejo universitario y otras instancias en el proceso del proyecto de trabajo que estamos presentando al consejo universitario he sido muy enfático yo estoy desde el 2014 soy también representante de la UR soy participante de ahí y ahí se viene discutiendo desde hace más de tres años precisamente la conformación del consejo universitario en el cual hemos expresado en muchas instancias la necesidad de darle un tratamiento y un estudio a ese consejo inclusive ya se está hablando del reglamento estatutario que es parte de ese proceso pero no solamente eso necesitamos que los estudiantes se empoderen en los lugares de toma de decisión sobre todo cuando corresponde a ustedes estamos hablando del consejo de centros universitarios que ya en la última visita estaba un estudiante ahí representándolos a ustedes pero que bueno que no solamente estuviese uno que bueno que estuviese un estudiante por cada región habían siete administradores representando al país y solamente un estudiante donde nosotros hemos estado en Opala donde hemos estado en Osa donde hemos estado en Jicaral y donde vemos las necesidades del estudiante y ahí no hay una voz del estudiante de sus necesidades así que nosotros estamos apoyando estas iniciativas ahora las escuelas están dando apertura también el estudiante tiene que irse empoderando de esos espacios hay escuelas que están invitando a los estudiantes a participar en la toma de los planes estratégicos y las tomas de decisión por lo tanto el estudiante también debe empezar a organizarse y ser parte de estos equipos don Gerardo y Daniel los graduados de la UNED porque es que a veces hay un concurso y se elige otra persona tenemos un problema serio que hay que tratarlo es la experiencia si abre un concurso para un determinado puesto aunque yo tenga las calidades tenga la parte podríamos llamar profesional pero quedo descalificado por experiencia eso me ha pasado con algunos compañeros que están cerca nuestro y eso ha sido un problema antes se daba la posibilidad que la persona estuviese un año laburando en el puesto para adquirir esa experiencia pero aparentemente se nos ha cortado esa posibilidad entonces cuando sale un concurso ya hay que cumplir con todos los requisitos hay que cumplir con la norma como lo estamos escuchando hace tiempos pero ese asunto de la norma nos perjudica para que nosotros podamos también ir incursionando en un desarrollo diferente antes existía eso se lo digo porque desde la jefatura donde yo estuve muchas veces dimos oportunidades a personas inclusive a personas que estaban de misel años para que pudieran incurrir en otros procesos y que pudieran ganar una plaza y se les daba la oportunidad de un año así que hay que trabajar en ese aspecto centros universitarios Sandra y ustedes saben muy bien la normativa ya veo que la he estudiado pues no ha participado en muchos foros de decisión y eso me gusta Sandra centros universitarios 19 lineamientos si leemos esos 19 lineamientos tiene todas las competencias para que exista un verdadero desarrollo de los centros y los centros tendrían una cara totalmente diferente a la que tienen hoy de eso estoy convencido sin embargo ¿quiénes son los primeros responsables del desarrollo y ejecución de ellos? la dirección de centros universitarios y el consejo de centros universitarios precisamente el que estoy hablando en este momento ahí está la representación de todo el país ahí es donde el plan estratégico de centros universitarios nace de ahí es donde se valoran los presupuestos que se deben de designar para el desarrollo de centros universitarios pienso que hay organización hay estructura sin embargo esa es la que en alguna medida tenemos que pedirles en algún momento alguna valoración de cómo se están ejecutando hablamos un poquito también de señor Lara mire le voy a dar un ejemplo específico en el caso nuestro de inversiones teníamos en el año pasado mil millones para el desarrollo del centro universitario de San Parados resulta que como lo dice aquí don Víctor y estuvo también me parece que don Rodrigo en sus inicios se nos dio por medio de un proyecto de ley un terreno en el porvenir de San Parados cuando vamos a evaluar el concepto del centro que necesitamos para San Parados que es uno muy similar de ustedes ya va por dos mil estudiantes aproximadamente y se espera que tenga un tres mil y cuatro mil estudiantes el terreno era muy pequeño para el desarrollo de una infraestructura que pudiéramos nosotros atender a esa población estando precisamente en ese proceso le donan a la municipalidad de San Parados una finca de cinco hectáreas de la cual al darse ellos cuenta la situación que teníamos nos proponen donarnos dos hectáreas y media que concepto muy diferente el primer lote era cuatro mil metros a dos hectáreas y media entonces que es lo que sucede el presupuesto que nosotros teníamos para el 2017 para ejecutarlo hemos tenido que justificarlo a la Contraloría para que pase para este año esos son los dineros que a veces suenan mil millones por ejemplo que puede ser que suenan que no están ejecutados pero se está pidiendo un permiso especial por una justificación que se da de esta manera por lo tanto el proyecto de San Parado no va a ser en el porvenir está para desarrollar en una finca en Patarrá eso es parte de los procesos que muchas veces se realizan y que deben de justificarse para los próximos años muchas gracias por las preguntas las reformas al estatuto nunca han sido fáciles siempre son procesos muy complejos difíciles y hay que saber explicar y conseguir los adeptos para que finalmente todos los sectores de la universidad se comprometan con una reforma determinada pero a las reformas les llega el tiempo y creo que en este momento en particular con los procesos que se han venido llevando adelante en la asamblea universitaria llega el momento en que el estatuto tiene que modificarse son diferentes las reformas que el estatuto requiere pero una muy importante es la de concretar y separar las funciones del consejo universitario y de la administración el consejo universitario no es para coadministrar el consejo universitario es para definir políticas orientaciones de la universidad y coadyuvar con la administración sí pero en la construcción conjunta de todas aquellas acciones que permitan mejorar el desempeño general de la universidad y ahí tiene que ver lo que es la representación de los diferentes sectores junto con la redefinición de funciones tiene que haber una conformación diferente del consejo universitario creo que si es hora en la que se reduzca el número de miembros externos se aumenten los internos representando los diferentes sectores y se aumenta también la representación estudiantil y esto no es que lo digo ahora porque estamos en un proceso electoral cuando estaban en el consejo de rectoría teníamos por invitación presencia permanente de la dirección de asuntos estudiantiles de centros universitarios y del movimiento estudiantil estaban permanentemente invitados para estar en las sesiones del consejo de rectoría creo que en esos espacios siempre tiene que abrirse oportunidad para escuchar todos los sectores porque la universidad la conformamos todos y hay que prestar oídos a las buenas iniciativas que se generan en todas las áreas de la universidad y es algo que yo pretendo desde el consejo universitario mantener apertura y comunicación con todos los sectores de la universidad la gente en la UNED me conoce yo conozco la UNED conozco los centros universitarios el movimiento estudiantil los estudiantes y creo que sobre la base de la confianza vamos a poder buscar mecanismos que canalicen entonces iniciativas que vengan a enriquecer los procesos que tienen que llevarse adelante desde el consejo universitario sobre los lineamientos he estado revisando los lineamientos creo que son muchos y algunos muy complicados muy detallistas y dejan de ser un lineamiento tratan casi que de resolver un problema en sí mismos entonces se convierte en una camisa de fuerza creo que es necesaria una revisión y una simplificación de los lineamientos de política institucional para que cumplan la función que realmente se espera de ese instrumento para que sirvan en la definición de una serie de políticas que tienen que darse desde el consejo universitario que orientan el que hacer de la administración hoy hablábamos en la mañana en una actividad en la escuela de ciencias sociales de cómo tienen que haber políticas muy claras en cuanto a estabilidad en cuanto a la propiedad de los funcionarios de la universidad y darle seguimiento porque el consejo universitario no le toca ejecutarlas pero sí darle seguimiento y ver cuál es la circunstancia cuál es la razón por qué situaciones no se cumplen o si se cumplen para ayudar entonces en la redefinición de lo que sea necesario con el proceso con el propósito de que se siga avanzando igual que se tiene que seguir avanzando en la consolidación en el fortalecimiento del modelo educativo de la UNED que es diferente a la universidad tradicional a la presencial y hemos sido diferentes a lo largo de las décadas pero tenemos que seguir siendo diferentes en cuanto a las características la naturaleza la forma como se lleva adelante el proceso de enseñanza aprendizaje la UNED ha podido venirse reinventando ha podido venirse renovando con el paso del tiempo y como les decía ahora en la presentación inicial creo que en estos momentos sea una unión de fuerzas que debe de permitir dar un salto cualitativo con nuevas decisiones que enrumben por el otro camino el cumplimiento de la misión de la UNED hay nuevas tecnologías hay nuevas aplicaciones está la televisión digital a las puertas para que podamos dar unos pasos que van a cambiar radicalmente las formas que teníamos acostumbrados en la educación a distancia en estos años que estuve fuera de la universidad tuve la oportunidad de ser durante 5 años aproximadamente miembro de la Comisión Nacional de Televisión Digital y si eso lo unimos la televisión digital con la ley que promovimos y que se aprobó en el 2008 para darle frecuencias de radio y televisión a la UNED tenemos también unos elementos que se conjuntan que unidos con otros esfuerzos que tienen que realizarse con otras instancias externas a la universidad y con todo el potencial interno que tiene esta universidad podamos dar un salto cualitativo para llevar la educación a distancia casi que hasta el hogar de cada uno de los estudiantes con las posibilidades que la TV digital tiene para un modelo educativo como el nuestro y que puede aprovecharse gracias al capital que esta universidad ha venido desarrollando a lo largo de los años desde el consejo universitario también tendremos que ver la parte de los recursos el fondo especial de educación superior el FES se definió bajo una dinámica de crecimiento determinada en el año 2005 ha venido dándole impulso a la universidad pero llega a un techo y es necesario repensar como es que en el futuro se van a abordar los asuntos del financiamiento universitario y hay que darle reflexión y hay que darle nuevas propuestas a esta problemática no solamente de la UNED sino de todas las universidades públicas de nuestro país aló a doña Rosa la bienvenida y darle unos tres minutos de presentación bueno primero que todo muchas gracias disculpen el atraso ya andaba atrasada por todo lado pero con las firmas del PAC-2 de todos los profesores he tenido que dedicarme un ratito hoy a la oficina bueno muchos de ustedes me conocen mi nombre es Rosa María Vindas el lema de campaña que creo que es el que más deberíamos preocuparnos por ahora es si quieren que se respete la normativa vote por Rosa María porque este ha sido mi lema porque hemos llegado a la conclusión todos los compañeros creo de que en la universidad estatal a distancia existen normas existen lineamientos para los cuales se ha dedicado mucho tiempo pero el consejo universitario ha dejado de lado su papel de dar seguimiento alineamientos y a normativas esta situación ha generado una serie de inequidades y una serie de tratos no pertinentes tanto a los funcionarios como a los estudiantes la situación de totalitarismo que se da en la UNED por la concentración del poder ejecutivo legislativo y judicial en una sola persona también ha afectado mucho a la UNED y el dejar de lado las normas como la ley de creación de la UNED y el estatuto orgánico vigente es lo que ha hecho que en la universidad nos hayamos alejado de los principios fundamentales nuestra ley de creación establecía que para efecto de los estudiantes no teníamos que tener ni horarios ni fecha en el calendario teníamos grandes posibilidades somos una universidad diferente fuimos criados con un concepto diferente y sin embargo poco a poco simple y sencillamente nos hemos ido abocando a una universidad presencial que no solo nos genera una serie de limitaciones presupuestarias sino que afectan a nuestros estudiantes haciendo de que tengan que durar muchos años y perder competitividad en el mercado situaciones que hemos apoyado como la acreditación al fin y al cabo no se apoya verdaderamente y lo peor del caso es que a nuestros estudiantes ni siquiera les tomamos en consideración en el momento de incorporarse al mercado laboral cuando entran a la UNED ni siquiera les tomamos en consideración esa acreditación de acuerdo a como dice la ley que deberíamos darle alguna prioridad bueno mi objetivo es quitar mordazas abrir las posibilidades de comunicación y hacer cumplir la norma para que las unidades competentes en cada área sean las que definan en términos generales esa es mi propuesta trabajar con ustedes y con las unidades competentes para tomar decisiones en el consejo no como dioses del Olimpo que deben de conocer todo sino como verdaderos compañeros y profesionales que trabajemos juntos para lograr una mejor institución gracias bueno reitero los saludos buenas tardes creo que hemos hablado hemos hablado constantemente de la falta de identidad de identificación del estudiante de la UNED con su institución y ha sido una situación que se ha planteado a lo largo y ancho en todos los centros universitarios donde se siente esa ausencia o se puede se permea esa ausencia que el estudiante se sienta identificado con la universidad estatal a distancia en esa misma dirección la pregunta que don Gerardo Solano nos hace con respecto a por qué no se contrata o por qué no se le da una cierta prioridad al egresado nuestro yo siento que es algo que tiene que irse corrigiendo si bien es cierto no es una política que le correspondería al consejo universitario si desde el consejo universitario me comprometería para que se establezca una priorización dado de que en la medida que comencemos a incorporar gentes que son formados dentro de la misma universidad eso le logra dar una mayor identidad y lo digo por ejemplo entré a estudiar en la escuela de administración y fui llegué a ser director de la escuela el que está director de la escuela hoy día fue alumno mío o sea hay una posibilidad de potenciar todas las diferentes generaciones que se queden en la unidad académica para darle mayor autenticidad para que lo hagan con un proceso interiorizado y no a veces contratando gentes que incluso son ajenos al sistema Stephanie con respecto a la digitalización de documentos efectivamente no podemos y usted lo está diciendo desde aquí del centro universitario de San José ahora ese clamor que usted lo hace es como si estuviera hablando por muchas y muchos otros estudiantes de otras zonas del país que también lo manifestaron en la que no solamente están hablando de los documentos digitalizados sino también de la poca accesibilidad que tienen con respecto a las videoconferencias o a otros sistemas audiovisuales que no siempre se tienen acceso a ellas en eso yo siento que la universidad estatal a distancia y como lo dije hace un rato habiendo trabajado casi desde la existencia de la UNED 38 años como tutor me doy cuenta que la UNED le ha faltado desarrollar toda la parte tecnológica de apoyo a la docencia ahora en la tarde reunido con un grupo de administrativos del área de las finanzas decía tenemos sistemas que cada a cada rato se nos cae estábamos en el proceso de la matrícula y se nos cayó el sistema entonces porque no era solamente por el volumen sino porque los sistemas no tienen los soportes adecuados y actualizados para que den esa seguridad así mismo yo estaría pensando que la misma universidad estatal a distancia debería ser la líder del proceso de enseñanza a distancia debería ser la que lleva la voz cantante así como otras universidades también por su antigüedad son las que marcan la el norte de la educación superior doña Sandra con respecto a los lineamientos si efectivamente yo para este proceso me aboqué a analizar todos los lineamientos institucionales son muy lindos están muy bien planteados aún más se nota que están muy bien redactados pero sin embargo cuánto se ha avanzado desde que se crearon esos lineamientos y que se ha alcanzado hasta el día de hoy y es ahí donde mucha gente y los que hemos vivido en una vida académica se siente uno desconcertado porque con el desarrollo de los centros académicos que están ahí muy bien planteados para no decir otros temas resulta que encontramos una desigualdad en el desarrollo de los centros académicos unos tienen mucho otros tienen poco la mayoría de las gentes tienen sobre sobre recargos de trabajo para no decir solo recargos si no le pongo todo el sobre recargo es decir un recargo de funciones que siendo tutor viví esa experiencia cuando uno empezó había tiempo de hacerle las observaciones a los estudiantes en sus tareas y exámenes ahora al final señores estudiantes la maquila hay que trabajarla rápido y los instrumentos había que entregar los martes porque tienen que el miércoles ya salir para los centros académicos entonces se ha incrementado la población estudiantil pero no así el personal docente ni el personal administrativo entonces hay un recargo de funciones que muchas veces afecta la excelencia yo siento que en esto tenemos que ir mejorando que los lineamientos y en eso dentro de mi plan de trabajo lo tengo un mayor desarrollo de los centros académicos un mejor equipamiento una mejor distribución de las cargas de trabajo y una mejoría como también se señala de que sean salarios crecientes para que el personal docente administrativo de investigación de extensión se sienta motivado yo sé que los recursos no son los que satisfacen la satisfacción del trabajador pero al menos esto viene a beneficiar y hay una serie de participaciones de estudiantes que yo estoy totalmente dispuesto que cuando se presenten hagan los planteamientos de modificación al estatuto orgánico estaré con ustedes les pido unas disculpas aprovecho usted un segundo para decir debo retirarme y en consecuencia porque esto tenía otra actividad también que la tenía a las cinco y media de la tarde y entonces ya estoy traslapado les agradezco mucho la atención y les espero en la casilla número dos Víctor Hernández gracias muchísimas gracias por las preguntas voy a abordar tres temas fundamentales primero que todo la preocupación que hubo este año con el presupuesto del año de 2017 en el cual como ustedes bien saben los presupuestos de las universidades si la UNED no es una excepción son aprobados por la Contraloría General de la República y mientras la Contraloría no los apruebe no se puede ejecutar ningún cinco la Contraloría no aprobó mil quinientos millones de colones por cuanto iban en el superávit comprometido de aquellas cosas que se habían contratado a final del año pasado y que deben cancelarse este año la Contraloría hace dos años cambió las normas de control y por lo tanto extrajo completamente ese tipo de de superávit comprometido y que tiene que formar parte del presupuesto ordinario entonces lo que hizo la administración y eso fue informado a toda la comunidad universitaria fue rescatar del presupuesto ordinario esos mil quinientos millones esperamos que en el próximo año esta situación no se repita doña Sandra tomó un punto que es fundamental porque tenemos que pensar en el próximo quinquenio es precisamente nuestra visión sobre lo que queremos de la universidad lo que va construyendo poco a poco y va mejorando la institución dentro del plan de desarrollo institucional está el plan de desarrollo de centros universitarios vean ustedes el consejo universitario el único plan que aprueba es el plan de desarrollo institucional a su vez el plan de desarrollo académico los únicos dos planes el plan de desarrollo de centros universitarios es aprobado por la administración y tiene que estar fundamentado en el plan de desarrollo institucional es importante que el consejo fiscalice el consejo darle seguimiento bueno como le da seguimiento el consejo universitario de que los miembros del consejo se metan en las oficinas o vayan a hablar con el director de centro para ver si ha cumplido o no ha cumplido no así no actúa el consejo universitario el consejo universitario se manifiesta por medio de acuerdos entonces el consejo universitario toma el acuerdo de solicitarle al rector porque es la autoridad máxima que informe precisamente sobre los acuerdos que ha tomado y esos informes del rector a veces se conjugan en el informe anual que da a la comunidad universitaria pero existen solicitudes del consejo universitario en donde las respuestas de la administración es solicitar más tiempo por cuanto el asunto se está construyendo por cuanto el asunto va apenas avanzando entonces yo lo que sí creo fundamentalmente en la posición del consejo universitario es que la fiscalización tiene que darse sobre una adecuada aprobación del plan de desarrollo institucional el actual ya terminó fue sustituido por el acuerdo de mejoramiento institucional que son los acompañados los 50 millones de dólares de préstamo y en el 2018 el consejo o sea el próximo año tiene que aprobar este plan finalmente quiero referirme a la representación estudiantil la representación estudiantil primero que todo tiene que darse en las asociaciones estudiantiles que deben de fortalecerse precisamente para que ayuden al estudiantado a identificarse con la universidad las personas estudiantes que forman parte de las asociaciones son las más identificadas con la universidad pero existe en los 25 mil estudiantes que tienen la universidad cualquier cantidad de estudiantes que solamente le interesa venir a hacer los exámenes y tratar de aprobar y formarse y tener una carrera y no identificarse con la carrera ni con la universidad perdón con la carrera sí pero a veces ni con la universidad entonces las asociaciones juegan un papel muy importante la reforma propuesta no tiene que ser aislada es necesario que los siete capítulos del estatuto orgánico se le introduzcan reformas es necesario que en el en el en el de organización se tenga que introducir los las nuevas vicerectorías de vida estudiantil para dar más extensión a los estudiantes la vicerectoría de extensión para llegar a más lugares de servicio de la institución se debe incorporar un consejo universitario un consejo universitario con más miembros internos y ojalá la universidad decida que sea presidido por un miembro interno y no por el señor rector eso no es que le da independencia al consejo universitario le da un trabajo diferente y debe coordinar con la rectoría lo cual hace un esfuerzo particular para que así se genere y luego en ese nuevo consejo deben ir al menos dos estudiantes que representarían el 25% correspondiente y además esos dos estudiantes deben ser electos al consejo universitario o sea en otras palabras la población estudiantil tiene que tener a sus miembros del consejo universitario independientemente del directorio político que dirige la federación de estudiantes esa es mi posición les agradezco la atención y espero haber dado respuesta a los a las inquietudes que ustedes tuvieron muchas gracias muchas gracias por sus preguntas yo creo desde afuera que hay un problema de gestión administrativa la UNED verdad ese plan de desarrollo institucional debería ser un plan estratégico donde se establezcan las prioridades del quinquenio y esas prioridades tengan un presupuesto determinado ¿por qué? porque la planificación anda por un lado el presupuesto anda por el otro yo veo como la universidad como una suma de partes desde afuera ¿verdad? y por eso es que no funciona porque todo tiene que ser como un motor de un carro ¿verdad? de qué pasa si el clutch va para un lado y el freno va para el otro ¿no? tiene que haber toda una armonía para que eso funcione y eso tiene que ver con la ejecución presupuestaria y con la el establecimiento de las prioridades que no no existe ¿verdad? o sea cada cada parte de la universidad tiene sus propias prioridades con relación a la participación estudiantil esa debe ser real porque nada hacemos con que hayan más cupos pero que esa participación no sea real y yo siento que la participación real parte de que se le tome en cuenta en todas las decisiones de la universidad en todas las partes donde tiene que decidirse algo que tenga que ver con el estudiante debería haber una representación los centros universitarios doña Sambra los lineamientos hay normas que no se respetan y hay otras que hacen falta ¿verdad? y cuando no necesitamos más normas sino que se respeten porque si no se respetan ni las que hemos hecho hace 40 años mucho menos las que vamos a hacer ahora Nico de posibilidades para cada estudiante así que deben haber libros digitales libros como los conocemos ¿verdad? otras formas de comunicarse utilizando la radio la televisión etcétera o sea cada estudiante puede escoger cómo recibe sus materiales y cómo los usa de repente un estudiante ocupa un libro digital para no tomar todo el libro y copiarlo todo tal vez cuando va a usar una cita para un trabajo y ocupa un libro para leerlo porque tal vez digitalmente no lo entienda muy bien pero cuando ya lo ve lo puede entender con relación a darle prioridad a estudiantes de la UNED para que sean profesionales luego docentes o tutores en algunas universidades existen las horas estudiante y las horas asistente y eso lleva al estudiante a ir entrando en eso muchos de los estudiantes yo fui una yo tuve horas asistente luego tuve horas primero estudiante luego asistente luego asistente graduada y luego fui profesora de la universidad entonces yo entré en ese proceso verdad y yo creo que aquí hay muchos estudiantes que podrían ayudar a otros y sobre todo en las zonas rurales podrían llegar a más población el desarrollo de los funcionarios de los centros universitarios yo creo que el desarrollo de los funcionarios debe ser para todos no solo los de los centros universitarios la UNED tiene que preocuparse porque sus funcionarios se desarrollen porque si no en el tanto ellos no se desarrollan no va a desarrollarse la universidad también la toma de decisiones debe estar consensuada en que haya participación de los centros universitarios decidimos sobre los centros universitarios sin que ellos tengan participación entonces que decidimos cosas desde el escritorio no cosas que realmente los centros universitarios requieran la participación de los centros universitarios debe ser fundamental en todo lo que tiene que ver con esa universidad porque es la cara de la universidad y es los centros son los que llegan directamente al estudiante y si esos centros no están tomándose en cuenta o no se están desarrollando entonces como pueden ser motor de desarrollo de una determinada población geográfica ¿qué más me falta? vamos a ver creo que ahí abarqué todo me pasé el tiempo sí creo que ahí abarqué todo yo lo que les quiero decir es necesitamos cambiar no podemos seguir igual porque hacia dónde queremos que vaya esta universidad los mayores dicen que las cosas que permanecen en el tiempo tienen que ver con la capacidad de adaptación eso se refiere a todas las especies humanas y a los animales y también se refiere a las instituciones ojalá que nos adaptemos a las cosas que tengamos que adaptarnos ya bueno es un poco tarde y ustedes están igualmente cansados como nosotros yo lo que propongo es un terremoto y lo dije desde el primer día y está en mi plan de trabajo todos ustedes pueden leer mi plan de trabajo la UNED por el camino que ha venido no puede avanzar más si no cambiamos si no hacemos las cosas diferentes vamos a sucumbir estamos estancados en la matrícula y eso es un indicador de algo no de un año a otro tenemos cinco años de estar en igual número de estudiantes eso es un indicador muy importante cada vez estamos llegando a una población de menos recursos y esa población de menos recursos económicos requiere una atención diferenciada y eso implica revisar desde si esta universidad va a seguir cobrando aranceles pensando en que los alumnos pueden pagarlos o estamos pensando en que los alumnos necesitan una atención particular es más casi que habría que estimularlos dándoles gratuitamente un conjunto de servicios para que los estudiantes puedan salir de donde están si la educación es un motor de desarrollo la educación universitaria lo es más suficientes estudios hay en el país del papel que juega el nivel de formación universitaria en la vida de las personas de menos recursos económicos ahora estamos hablando de los estudiantes y de los derechos de los estudiantes pero hay cosas que se dieron hace 100 años en Córdoba Argentina en 1917 los estudiantes universitarios lograron una conquista que ha sido conquista para los estudiantes del mundo la representación en los órganos académicos administrativos de las universidades no es uno en nueve ni dos en nueve es el 25% de la representación del número de miembros del órgano es decir están ustedes planteando casi como una participación minoritaria la mínima y se les niega si eso no hay que cambiar entonces de que estamos hablando que los graduados se incorporen a ser funcionarios de la UNED y me dicen que no cumplen el requisito de la experiencia y de donde sale que se requiere experiencia para trabajar aquí de donde cualquier graduado de cualquier universidad se incorpora a cualquier universidad pública o privada a servir como docente como funcionario de que depende no de cuantos años tenga de estar en algún lugar depende de la calidad de la persona de que opinen de él o de ella sus profesores y sus compañeros eso es más importante que cuantos años ha trabajado usted en proveeduría para optar por el puesto de auxiliar de proveedor en la universidad porque ni siquiera es que está optando a ir al puesto más alto a ser el proveedor de la universidad no por cualquier puesto un graduado de la universidad ya tiene la credencial cumplida esa debe ser la norma y si hay que cambiar las políticas en la universidad para que se cambien los reglamentos el consejo universitario debe hacerlo no es de otra forma Sandra habla de los alineamientos de política y yo le digo la primera política que hay que cambiar es que no hay quien dé seguimiento a las cosas Alfonso Salazar dice que él propone que él avala que se crean dos vicerrectorías una de extensión y otra de vida estudiantil y yo digo eso es más de lo mismo eso es fortalecer Sabanilla a quien debemos fortalecer es a los centros universitarios son la cara visible de la universidad frente a la comunidad son nuestro punto de atracción estamos en un centro que tiene una sala preciosa bien acondicionada pero esto es único no hay más no puede ser que 38 centros uno sí y 37 no ¿verdad? eso es eso es una cosa inaceptable inaceptable pienso que debemos lograr una universidad donde los asuntos se debatan la universidad tiene poca presencia en la vida nacional estamos discutiendo un tema de pensiones en el sistema del seguro social sé que hay un profesor en la escuela de administración de ciencias de la administración que es un especialista en este tema y por qué el consejo universitario no le pide al señor Lee que emita criterio y que el consejo avale es una persona con muy sólida preparación académica conoce del tema por qué no por qué no incidimos en la vida nacional si esa es la primera función de una universidad incidir orientar educar a la población a los políticos esa es una universidad si no hacemos eso no estamos haciendo universidad ahora revisen ustedes el mandato en la ley de creación esta universidad le pusieron misiones específicas dice que debe educar a la población no universitaria y pareciera que muchos de los funcionarios públicos que dirigen este país no tienen formación universitaria porque las tonteras que dicen las afirmaciones que hacen no demuestran formación universitaria y ya es hora de que una institución diga cómo es que deben ser las cosas o vamos a seguir durmiendo o esperando que alguien venga y nos resuelva las cosas por arte de magia y el conocimiento que está en la universidad de que sirve eso es lo que debemos cambiar y por eso yo digo en la UNED hay que hacer un terremoto en un terremoto lo que está arriba cae y lo que está abajo sale para arriba eso es lo que necesitamos y por eso pido el voto para llegar al consejo universitario yo tengo muy claro la diferencia en la función entre el consejo universitario y la administración universitaria he sido decano de facultad he sido director de escuela universitaria fui vice rector en la UNED tengo claro cuáles son las competencias de uno y sé cuáles son las competencias del consejo universitario y yo creo que el asunto es plantear las cosas como son decir lo que no estamos haciendo porque la universidad no puede seguir como que alguien le marque el paso eso ya se acabó bueno Gerardo prioridad a los unedianos que difícil que difícil prioridad a los unedianos cuando las autoridades se han separado no tenemos comunicación no tenemos como como unirnos como unedianos más aún yo les decía un día de estos vea cuando si aquí vienen a que por los privilegios que tenemos en la UNED que tenemos veinte un mes de vacaciones y diez días flotantes no señores eso déjenmelo a mí lo defendemos los diez días de vacaciones que tenemos flotantes son producto de que en irrespeto a la constitución política trabajamos ocho punto cinco horas al día y esos ocho punto cinco horas al día y punto cinco de más eso nos da dos punto cinco horas semanales un día más al mes once días más al año y de esa manera tenemos los diez días flotantes los veinte días son quince días naturales más los dos de vacaciones y tres días sueto ¿por qué vine con este tema? porque ahí me faltaba un día de los once días que tenemos ese día era el que nos daban antes cuando estaba don Rodrigo por ejemplo de rector y ese día era el único día que teníamos que nos lo que nos lo habíamos ganado pero que nos lo daban para que compartiéramos como oficina ah pero ahora como no hay plata digo la lorita y nos pueden liquidar ni siquiera ese día podemos compartir si no tenemos tiempo para compartir entre compañeros y estudiantes ¿cómo vamos a pedir que tengamos prioridad los universitarios? el proceso de facilitador estudiantil o asistente estudiantil que está en mi plan de trabajo y que ha ido siendo ejecutado por la DAES es un proyecto completo que todavía falta de mejorar la idea es que los estudiantes en forma regional puedan ayudar a otros estudiantes el tipo el remozón que necesitamos el terremoto donde cambiemos ese tipo de tutoría presencial por una por una producción didáctica acorde a las necesidades de cada persona si puede hacerlo por videoconferencia por CD por si ocupa documentos escritos o resúmenes especiales que eso esté ahí pero que el tutor se olvide de ser el tutor que va y se le asignó un curso que tiene 10 estudiantes y que resulta que llega al aula y dice ay que salvado y no vino nadie pero ya yo cumplí no señores donde está el tutor para apoyar a los estudiantes que facilite su número de teléfono y que de un horario racional pero que si el estudiante se pega en un determinado punto pueda llamar a ese tutor y si el tutor no quiere que lo llamen porque no le damos ese apoyo al estudiante al facilitador estudiantil al asistente estudiantil el cual se pueda ir desarrollando sí e ir haciendo fila los que quieran entrar a la UNED para tener prioridad en la UNED nada lo prohíbe lo que pasa es que no lo hacemos ¿qué es lo que falta? voluntad ¿qué es lo que falta? lineamientos y vamos ahí en el asunto de los lineamientos con la pregunta que estaría planteando Estefanía digitalización por favor no solo digitalización para el estudiante les cuento que un día yo no sabía si reír o llorar cuando me topé con don don Franklin don Fran Durán y le dije Fran no puede ser que sigamos así no puede ser que todos los procesos de matrícula el día antes se cae el sistema porque tiramos sistemas sin probarlos por favor ¿qué tenemos que hacer Fran para que eso no se dice? y el próximo cuatrimestre va a pasar lo mismo porque como no tenemos el as y yo no sé qué va a volver a pasar lo mismo por favor entonces ¿cómo queremos avanzar? demos un paso atrás digamos no me den sistemas viejos busquemos un nuevo tema hablemos con los estudiantes y que cada uno se prematricule y veamos a ver qué hacemos ¿qué me preocupa? son decisiones digitalización es que si ponemos a digitar todos los documentos vamos a ahorrar una eternidad bueno que el consejo universitario saque un lineamiento a partir del 1 de enero de 2018 todos los documentos ingresan digitalmente punto le damos firma digital son decisiones son lineamientos cortos que se pueden hacer por último para terminar con la pregunta de Sandrita los centros son la cara de la UNED los centros deberíamos de buscar elementos técnicos para una repartición de recursos no solo por el número de estudiantes que es muy importante pero hay que ver el impacto del centro en la comunidad y solamente si los funcionarios de los centros universitarios se abocan a dar un plan entre ellos y que lo digamos nosotros que no pase lo del último lineamiento me acuerdo el último consejo de centros que yo estuve que fue allá como en el por el laulacite ese hotel se definió lo único el único lineamiento que salió fue que los centros universitarios no trabajaron los domingos y acto seguido dos días después que terminaron los lineamientos el acuerdo que se tomó fue que los centros universitarios trabajaron los domingos por favor es falta de esa leía tenemos que tener concejales que hablen con nosotros concejales que podamos llevar a ser oposición les guste o no pero oposición inteligente tenemos que negociar tenemos que acordar y hay momentos perdón que la negociación no sirve y si yo tuviera poder y ustedes se apuntan conmigo y hay que romper el cuoron para hacer valer el derecho a los funcionarios hay que romperlo perdónenme pero así es Rosa María Vindas si quieren que se respete la autonomía voten por Rosa María hay gente que creen que puede hacer el cambio hay gente que cree hay gente que hacen el cambio Rosa Vindas hace el cambio acompañada con ustedes muchas gracias bueno buenas noches agradecerle a los señores aspirantes a concejal interno y concejal externo ha sido muy enriquecedor las preguntas respuestas y saber de sus programas una asistencia no muy numerosa pero representada por estudiantes por la asociación estudiantil funcionarios del centro y bueno esperemos que esta fiesta democrática de la universidad pues lleve a los aspirantes que de verdad cumplan las expectativas de todos nosotros que tengan muy buenas noches gracias